Daniela Montero Reina de Guano 2017-2018 y la revista El Cosmopolita rinden homenaje a la mujer en su DIA. La mujer en la historia de Guano. Saludos a la mujer guaneña luchadora, rebelde trabajadora madre, ama de casa y artesana por sobre todas las cosas. A continuación nombres y hechos de áreas mujeres guaneñas a través de la historia. Baltazara Chiusa, líder de Guano. Baltazara y Manuela Chiusa participaron en los levantamientos de finales del siglo XVII contra el trabajo forzado y los tributos indígenas. Baltazara fue ajusticiada el 17 de mayo de 1779 por el corregidor de la villa de Riobamba y su cabeza y manos entregadas al teniente de Guano para que las exhiba conforme la sentencia. Rosario Jaramillo. Primera mujer normalista de Guano, 1917. Se casó con el doctor José Ricardo Alemán Fierro. Tenía gusto exquisito para realizar bordados a máquina. Estefanía de San José daba los Maldonado. 1785 poseía un talento universal, tocaba el arpa, el clavicordio, la guitarra, el violín y la flauta, mejor dicho, todos los instrumentos que llegaban a sus manos, sin maestro alguno, pintaba en miniatura y alóleo. Magdalena daba los. Y sus hermanas María Estefanía, que se hizo religiosa Carmelita, y María Josefa, que se casó compartieron su estancia en la hacienda de los Elins. Magdalena daba los murió allí. 1826 Victoria Gavilema, cacica de Guano. 1837 Rosario Ricaurte. Nacida en 1837, Guano, Chimbarasou, Ecuador. 1882 Rosaura de Guano y Juan Montalvo. Mi querida Rosaura. Siempre he pensando en ti, pero nunca he esperado carta tuya. ¿Con qué te acuerdas de mí, guaneña hermosa? Si eres mi prima, si eres mi tía, no sé, sé que eres mi amiga, porque mereces mi estima y mi cariño, y quieran los cielos que nunca los vengas a perder. Mariana Jaramillo inicia elaboración de las cholas. En la ciudad de Guano por el año 1925 la señorita Mariana Jaramillo, hermana de Rosario, quien a su vez era casada con don Ricardo Alemán Fierro, Gerardo, Zoila y don Antonio Jaramillo Jaramillo, padre de don Guillermo y Vinicio Jaramillo. Mariana Guamen sigue la tradición. En la ciudad de Guano por el año 1925 la señorita Mariana Jaramillo tenía una tienda en la cual vendía una variedad de golosinas y ya en ese tiempo empezó a hacer pan para esto. En la ciudad de Guano tenía una hijada que se quedó huérfana de madre y ella le aceptó como si fuera su hija propia. Se llamaba Mariana Guamán y esta señorita algún momento le vino la idea de hacer un pan relleno de dulce y a este pan le dieron el nombre de chola porque es una mezcla de harina blanca y una harina morena también mezclada con el dulce. Rosa Elvira Barreno González. Nació en Guano en el barrio Santa Anita un 19 de octubre de 1931. Doña Rosita como se la conoce cariñosamente cuenta que desde muy pequeña y junto a su madre política empezó a elaborar fritada y chicha que era lo tradicional. Los chorizos se los elabora desde hace más de 25 años. Todo empezó como una curiosidad. Se le vino la idea de alinear y embutir la carne de cerdo y al ver la aceptación de la gente y con el apoyo de su hermano Humberto quien la motivaba debido a su excelente sabor, siguieron haciendo este plato que muy temprano se convertiría en delicia de los paladares, primeramente, de nuestros coterráneos y posteriormente desde hace unos 15 años atrás llegue a ser saboreado por la gente de todo el Ecuador. El sabor es un secreto que a nadie se lo ha contado y con el cual se irá a la tumba según nos relata. Laura Totó y Álvaro. Nace en la ciudad de Guano el 6 de mayo de 1942. Sus padres fueron Don Víctor Manuel Touto y Meléndrez y su madre Doña Margarita Álvaro Ramos. Mercedes Lizar Zaburu Pastor. Primera reina de Guano 1961-1962. Desde sus primeros años demostró ser buena estudiante, sus estudios los realizó en la Escuela Medalla Milagrosa de la Ciudad de Guano. Concepción Miriana Yaucapas May. Comienzan sus presentaciones en los concursos de música nacional ganando los primeros lugares, los más representativos son, el disco de oro en Payatanga Orito de Oro en Bucay y los demás primeros lugares copas o trofeos. Ligia Zurita. Mejor egresada de la primera promoción, 1968-1974, del Colegio Alfredo Pérez Guerrero de Guano. Además fue reina de la institución.